Creían que asesinando a Sandino hace 80 años, este pueblo iba a quedar acobardado. Pensaron que este pueblo iba a quedar de rodillas ante el imperio. Pensaron que este pueblo iba a aceptar las cadenas de los imperialistas de la tierra. Pero esas cadenas las rompió el pueblo nicaragüense con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y el Frente Sandinista fue la resurrección de Sandino. No había más camino en ese momento que el combate y aquella consigna de Paz Galínea como herida. Y fue de esas circunstancias que se produce el repliegue táctico. Miles de héroes anónimos participaron de esa marcha. Entonces hermanos, es nuestra obligación enfrentar esta batalla en estos nuevos tiempos. Los héroes y mártires concluidos con la conciencia, el arrojo, el sacrificio de los héroes y mártires. Que lo dieron todo porque querían una patria digna. Que lo dieron todo porque querían una patria libre. Con el mismo espíritu, con la misma decisión, con que lo hizo Sandino. Y con que lo hicieron los héroes y mártires de la insurrección. Que lo hicieron los héroes y mártires del repliegue. ¡Sandino vive! ¡Bastria libre! ¡Bastria libre! ¡Bastria libre! ¡Bastria libre! ¡Bastria libre! ¡Bastria libre! ¡Bastria libre!